Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Gracias por ver uno de mis vídeos. Si no me conoces, yo soy Gaby Ábalos y te doy la bienvenida a mi canal. Si eres nueva suscriptora, te doy muchas gracias por suscribirte a mi canal y apoyar mi contenido. Pero si todavía no te suscribes, te invito a que lo hagas. No te tardas nada y es súper fácil. Solamente tienes que darle clic en el botón de suscribir y listo. Te van a estar llegando todos mis vídeos. Y bueno, pues ¿qué les digo? Ya saben ustedes que yo soy una mamá primeriza que siempre anda a la corre y corre. Y que me gusta probar productos, pero que siempre sean funcionales. Mi mejor amiga me recomendó muchísimo la marca de Neutrogena. Sobre todo los desmaquillantes de ojos y las toallitas que salen muy buenas. Y sí, están muy padres. Después les traigo la reseña. Y pues bueno, cuando fui a comprar el desmaquillante de ojos y las toallitas de Neutrogena, me encontré con esta crema que dice que es hidratante mate 3 en 1. ¿Ok? Contiene depantenol, glicerina y arginina. Tiene hidratación intensa por 24 horas. Efecto primer instantáneo. Eso fue lo que llamó mi atención. Ustedes saben que yo tengo pues la piel mixta grasa. Y que en esta temporada de invierno mi piel siempre se pone como muy reseca. Aunque mi piel es grasosita, en ciertas áreas siempre hay resequedad. Entonces yo busco la alternativa de que algo sea hidratante, pero que sea mate. Porque si me pongo una crema que es demasiado hidratante, hagan de cuenta que parezco un sartén horrible, brilloso todo el tiempo. Entonces elegí esta que es la de color verdecito y tiene 100 gramos. Creo que está súper bien la cantidad porque generalmente las otras cremas traen menos. Entonces te va a encantar que tienes más tantito producto. Ok, para empezar. Aquí en la parte de arriba hay una pestañita que si tú la abres viene más especificaciones sobre esta crema. Instrucciones de uso. Aplique con suaves movimientos sobre la piel limpia del rostro y cuello. Siempre recuerda aplicar en tu cuello. Súper importante. Y pues también vienen todos los ingredientes. Si tú quieres como que saber qué es lo que contiene específicamente, en esta pestañita lo vas a encontrar. Yo la he utilizado como un mes esta crema y déjenme enseñarles como lo que llevo utilizado. No sé si aquí lo ven. Hasta aquí va el bote. Recuerden que yo soy de las personas que compra productos y procura terminárselos. ¿Por qué me los termino? Porque creo que muchas veces compramos crema sobre todo y queremos un efecto instantáneo que nos funcione a la de ya. Pero quiero que sepan que el tratamiento es una constancia. O sea, los resultados no los vas a ver de la noche a la mañana. Y muchas veces eso queremos, que nos den resultados así. Pero yo sí prefiero como que terminarme todo el producto para saber si algo funciona o no me funciona. Otra cosa muy importante es que cualquier producto que tú utilices en tu cara, en tu piel, y tú empieces a sentir una sensación de ardor, de picosor, de comezón, te la retires inmediatamente. Cualquier producto que tú elijas y que tú sientas esas sensaciones, elimínalo. ¿Por qué? Porque tal vez eres alérgico a algún ingrediente y puedes quemar tu rostro. Y bueno, retomando la reseña de esta crema, quiero mostrarles cómo es. La sensación es de verdad como si fuera un primer. Se siente súper suave y aparte como una textura que realmente te da el primer. Entonces yo empiezo a aplicarla en mi rostro, de adentro hacia afuera. O puedes poner puntitos. Ya depende de ti, como quieras aplicarte tu crema. Recuerda siempre respetar el área de los ojos, no te lo pongas en los ojos. Utilicé muy poquita crema y me cubrió todo el rostro. Al aplicártela te da una sensación de frescura, como si tu piel estuviera realmente tomando aire. No sé cómo explicarlo, pero esa es la sensación de frescura al momento de aplicarla. De hecho, en las manos se siente también esta frescura. Se siente la piel como muy jugosita. Como si, te digo, como si te hubieras lavado la cara con agua súper fresca. Entonces sí te da esa sensación de frescura. Lo que más me gustó de esta crema, creo que es el efecto primer. Porque yo dejo reposar tantito esta crema, me aplico mi protector solar y luego ya el maquillaje. Pero siento como que no esa sensación grasosa. Yo utilizo puros productos que son mate. Realmente, generalmente no uso nada que sea como súper hidratante, intenso. Porque les digo, yo tengo piel grasosa. Y si yo no quiero tener una cara como sartén, pues tengo que buscar los mejores productos para mi piel. Creo que es una crema que realmente vale la pena. Es buena, bonita y barata. Lo que quiero decir que es un buen producto. Las cosas muchas veces tú piensas, es que es súper barato y no funciona. No sé si se han dado cuenta que últimamente los productos de supermercado han tenido como que una calidad mucho mayor a lo que estábamos acostumbradas. Entonces yo sí creo que el producto de supermercado hay que utilizarlo. Digo, todos los productos hay que utilizarlos con constancia. Porque esa constancia te va a dar el resultado que buscas. No solamente te la apliques un día sí, un día no y luego después sí y luego después no. O sea, tienes que darle como que el mantenimiento. En mi caso tengo 34 años, entonces ya estoy como que muy enfocada en buscar cuidar mi piel desde ya. ¿Por qué? Porque vienen los 40 y vienen los 50 y vienen los 60. Entonces quiero como que invertirle a mi piel desde ahorita que tengo 34. Y saber que voy a la segura, a estar con una piel sana, una piel que esté jugosita, que esté como muy saludable. Entonces este es mi propósito también para este 2023. Iniciar con estas rutinas de limpieza, de cuidado personal, de cuidar mi cara. Para que cuando lleguen los años 40, 50, 60, yo llegue con una piel radiante. Cuidarnos siempre es bueno. Así que la edad que tengas, si tienes 20 años, 30 años, 40 años, recuerda que cuidar tu rostro es prioridad. Y bueno chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que yo siempre salgo con esta cara lavada para que ustedes vean la realidad. No tengo ningún filtro, no tengo nada, nada, nada. Siempre tenemos imperfecciones, puntitos, rojeces. Si ustedes pueden ver, yo siempre tengo como que áreas rojas en mi rostro. Pero es normal. Así que siempre estoy buscando el producto que me beneficie y lo comparto con ustedes. Y bueno, te recuerdo que si quieres seguir apoyando mi contenido, des en el clic de suscripción. Yo soy Gaby Ábalos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.